Música Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal No Ves Más. Hoy día vamos a hacer otro delicioso queque de fruta, pero este no requiere de macerar la fruta por dos o tres días y esperar mucho tiempo. Este se hace y se come el mismo día. Les voy a dar los ingredientes para que lo puedan hacer, ¿ok? Ok amigos, para este delicioso queque de fruta vamos a necesitar dos tazas, un cuarto de harina para todos los usos, una y media taza de azúcar granulada. Aquí yo tengo esto, una taza de matequilla, le voy a dar la matequilla también en onzas y en gramos porque me lo han pedido. Entonces aquí cada barrita, cada barrita de matequilla es de 4 onzas de 113.4 gramos cada una. 113.4, 113.4, ¿ok? Entonces también tengo una barra de queso crema de 8 onzas que es de 226 gramos. Estos dos tienen que estar a temperatura ambiente, que esté suavecito para que pueda correr fácilmente con la máquina. Entonces también necesitamos cuatro huevos grandes, una y media cucharadita de polvo de hornear, una y media cucharadita de extracto de vainilla, de la mejor vainilla que tenga. Y aquí necesitamos una y media taza de fruta seca. Esta fruta seca la venden aquí así, ya picadita y todo. Nada más fruta seca, así la he comprado. Y también tengo media taza de nueces picaditas. Entonces, eso es todo lo que vamos a hacer por el momento. Tengo mi horno precalentado a 350 Fahrenheit. Entonces lo que vamos a hacer, oh, necesitamos moldes. Estos moldes ustedes pueden hacerlo así, en estos moldes pequeños. Pero yo lo voy a hacer en estos moldes de pan. Tengo dos aquí que están engrasados y enharinados. Ok, amigos, como ustedes pueden ver, aquí tengo todos mis ingredientes que voy a usar, menos las frutas secas y las nueces. Entonces aquí de esta harina, de las dos tazas, un cuarto, voy a utilizar ahora una taza. Ustedes saben, ya les he enseñado cómo medir la harina con la parte del otro lado del cuchillo, simplemente se hace así, voy a usar una taza y un cuarto, por ahora. Ok, entonces voy a poner esto a un lado. Y esto es tan fácil, voy a usar una espátula. Simplemente voy a poner todos los ingredientes, el azúcar, todo lo que les dije antes. La mantequilla, que les dije que tiene que estar esto suavecita. Ya van a tener que parar de vez en cuando para limpiar los bordes del bol, pero está bien. Entonces también voy a echar el queso crema. Y los huevos, polvo de hornear, la vainilla. Entonces vamos a batir esto a velocidad media, despacito. Amigos, ya como ustedes vean que está casi todo mezclado, le voy a agregar el resto de la harina, ok. Voy a agregar las frutas. Y las nueces. Simplemente quiero estar segura que toda la harina ya está, ¿no? Esto lo vamos a poner, como les dije, en los moldes. Estén seguros que la misma cantidad que le ponen a un molde, le ponen al otro, ok. Para que se cocinen los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Esto se va a cocinar por 45 a 55 minutos, pero la última vez que lo hice, este se tardó un poquito más, quizás porque es de metal. Pero la cosa es que cuando usted se inserta en un palito de madera, pues de esos palitos de dientes y salga seco es porque ya está. Pues simplemente voy a empezar a poner el batido, lo que hicimos aquí. Me dan unas palmaditas así para sacarle el aire que puedan tener y lo van a llevar al horno. No, traten de que los dos estén iguales, parece que este tiene un poquito más. La voy a sacar. Porque quiero que se cocinen al mismito tiempo, ¿entiendes? Yo creo que tienen. Entonces, como les dije, les dije 45 a 55 minutos, pero ustedes chequean, ¿ok? Bien, amigos, los acabo de sacar del horno, exactamente han estado en 55 minutos. Lo único, pues, está muy caliente, hay que esperar como unos 10 minutos para que se ponga un poquito, un poquito que se enfríen, ¿ok? Pues, amigos, ya después de, amigos, después de 10 minutos, es así como se ve, está bien rico. Vamos a virarlo aquí en este molde, en esta madera. Riquísimos, amigos, si quieren hacer un regalito para sus amistades, este es el perfecto regalo. Vamos a cortarlo un poquito, la primera parte siempre no me gusta, pero mire cómo se ve por dentro. Muy rico. Está todavía un poquito tibio, pero se deja comer. Ok, amigos, espero que hagan este delicioso queque de fruta, está delicioso. Como les digo, si lo van a hacer para regalar, lo pueden hacer en los moles chiquitos y todos los envuelven en papel plástico o en papel, lo que puedan tener a la mano. Bueno, es un lindo regalo, hecho por ustedes mismos, espero que lo puedan hacer. Nos vemos la próxima con otra receta más. Que pasen un buen día, ¿ok? Chao. 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 Chao.